... Comenzamos con William Urbina, que ha iniciado este proyecto de agua mineral de San Camilo. Cuéntanos, ¿cómo es esto William? En el año 2010 hicimos Cabañas Don Camilo, y mi padre, que trabajó 30 años en la Marina de Guerra, cuando salió de la Marina empezó a trabajar en empresas de agua. Cuando fundamos acá en el 2010 Cabañas Don Camilo, mi padre me dijo, bueno, ¿qué agua le vamos a usar a los huestes? El agua de Pacarán es semipotable, hasta actualmente es semipotable. Entonces hicimos la planta de agua, donde acá podemos ver, aquí están estos filtros. Este es un clarificador, este es un multimedia, este es un ablandador, son ablandadores. Luego esto es un osmosis inversa, o su filtro ultravioleta. Viene a este tanque pulmón, y este tanque pulmón viene a lo solo. Una vez que vives en lo solo, viene acá a la parte que se envasa en el agua. Y bueno, ya los bidones, por este tema de la pandemia, ya prácticamente son historias. Ahora más usamos la caja, que es donde tenemos una matera de caja. Y bueno, también tenemos una pequeña máquina que hacemos hielo. Esto también comercializamos en la zona. ¿Y esto es? Tenemos agua de dos litros y medio. Tenemos la caja de 20 litros, y el agua de 625 mililitros. Que la vendemos acá en la zona, ¿no? Ahí vendemos en Cañete, vendemos acá Pacarán, Zúñiga, Lulaguaná. Y pronto tenemos clientes en IVA, pero pronto vamos a entrar con mayor fuerza a la ciudad, a la capital, ¿no? Sobre todo, ¿no? ¿Es difícil hacer empresa de esta forma con agua mineral, William, cuéntanos? Miren, cuando uno se propone, y eso es la del peruano, la del emprendedor, van a haber piedras en el camino. Y hay que saltarlas, hay que romperlas y seguir avanzando. Es la única forma de ser patria acá en este país, que la verdad es un país bendito, donde hasta todos nos dan la oportunidad. Hay que poner fuerza y hay que hacerlo con cariño y con amor y para adelante. Los que quieran adquirir el producto, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿Y el precio? Sí, tenemos este fanpage de Agua San Camilo. Ahí podemos atenderlo, nos hacen los pedidos y inmediatamente los atendemos. Gracias. 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 Gracias.